Brisa Genesí y Leilani McGonagall Serán declaradas hijas predilectas del cantón de Golfito tras una propuesta del alcalde Freiner Lara y que fue acogida por el consejo municipal de ese cantón. Las surfistas representaron a Costa Rica en los recién terminados Juegos Olímpicos de Tokio. Tras la propuesta se conoció que la administración municipal estará invitando a ambas deportistas a una sesión del consejo para entregarles un reconocimiento por sus participaciones en Juegos Olímpicos y otras a nivel internacional.